hola chicos y chicas espero que se encuentren muy pero muy bien pues bueno chicos para los que no me conocen mi nombre es denis este es mi canal no se les olvide por favor suscribirse dar manita arriba y activar su campanita para que les avise cuando subo otro vídeo chicos pues si miren me acabo de despertar como siempre estoy todo ojerosa estoy todo inflamada pues bueno el día de hoy chicos vamos con nuestro tercer día de nuestro challenge usted ya lo aceptaron lo están llevando platíquenme pero comenten me cómo les está yendo se están aguantando como es como han bajado o sea platíquenme platíquenme por favor y pues bueno estamos siguiendo la dieta aquí la tengo mi dieta de las modelos de victoria secret chicos entonces como saben iniciamos el día con un agua tibia ya sea con limón o con dos cucharadas de vinagre de manzana pero el día de hoy vamos a agarrar con limón porque el de vinagre de manzana lo voy a dejar para mañana lo prometo que sí pero es que sabe horrible pues bueno lo vamos a hacer y empezamos pues bueno chicos como siempre ya puse en tibiar mi agua aquí está aquí está mi vasito con mi tacita y pues bueno aquí están los limones bueno en sí es un limón completo el jugo de un limón completo entonces vamos a echarlo aquí y ahora a tomarlo chicos como les ha ido chicos en su día como les fue ayer si estuvieron con su familia que hicieron platíquenme platíquenme el chisme hay que ser hora de chismes que rico la verdad siempre prefiero esto en la mañana porque el de manzana sabe horrible no saben que tan feo sabe o sea de verdad te dan ganas no sé mejor ya no digo de otra cosa chicos ayer fui a pesarme a una farmacia y he bajado dos kilos y medio en los pues eran que pues este es mi tercer día no entonces estoy feliz porque pues el ejercicio y todo seguir al pie de la letra todo sin sin agarrar y picar o hay que se me antojó nada más es poquito la verdad no la verdad sí me ha funcionado esto es la hora de nuestro desayuno por fin por fin por fin por fin por fin ya pasaron 35 minutos de la hora que empecé el challenge y pues bueno acuérdense que hoy es el cuarto día gracias a dios ya falta un día más para acabar este challenge ay es que hay tantas cosas tan ricas en esta casa hay galletitas hay hot cakes o pancakes como se conocen hay papitas hay cheto y no puedo comer nada pero bueno entonces el día de hoy lo que me preparé igual es mi chauvary aquí está bajo en azúcares y este es de sabor vainilla con canela no soy muy afecta a la vainilla pero en la caja donde vienen estos yogurts que vienen creo que son son 12 o algo así son 12 o 16 yogurts viene ya el sabor vainilla entonces ya ni modo ni modo que lo deje que se echa a perder verdad pues no no hay que tirar comida no hay que tirar comida es de mala educación y tanta gente que la verdad lo necesita pues no 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 es bueno tirar comida pero bueno entonces esta vez le eché miren zarzamoras aquí están entonces vamos a ya lo revolví porque ven que como que cuando uno abre el yogur como que está como estancado pero ya ya lo revolví mega bien entonces vamos a empezar a comer nuestro desayunito nos vemos en la comida chicos no es cierto en el aperitivo 1 pues bueno chicos ya estamos en el en el horario del snack el aperitivo número 1 y ahorita voy a comer cerezas ya las lave ya están limpiecitas desinfectadas y todo y ya tengo preparada mi litro de agua de jamaica aquí está está fría porque yo la meto al refrigerador lo que le comentaba entonces ahorita ya está rica mi agua para empezar pues vamos a empezar con el snack chicos empezar a comer mmm mmm son ricos no están muy dulces un poquito ácidas pero están muy buenas mmm en el huesito nos vemos a ratito chicos que tengan un excelente excelente día si chicos aquí estoy me voy a dormir un rato muy bien tengo pantalón de pijama aún tengo sueño ya acabé mi aperitivo número 1 y estoy muy cansada no sé si es por la falta de azúcar les digo ya tráiganme un chocolatito un chocolatito bueno aquí está mi chocolatito lo único que está permitido en esta dieta mi chocolatito hermoso pues bueno chicos yo te voy a dormir un ratito y regreso a la hora de comida y después de la comida voy a hacer ejercicio chicos nos vemos a ratito dile bye bye pues bueno chicos ya voy a preparar mi pechuga son 2.25 de la tarde y voy a hacerla a la mexicana pues tengo que comer pechuga asada este sartén que tengo aquí es especialmente para cocinar comida sin nada sin nada de aceite y no se pega absolutamente nada este me encanta cocinar con este porque no ocupo aceite ahorita por la dieta pues está bien para evitar las grasas pues bueno voy a empezar a picar esta en pues no sé como en fajitas o algo así para que pueda echarlo con jitomate y cebolla y hagamos nuestro bueno chicos ustedes saben que normalmente el pollo a la mexicana pues nada más lleva jitomate cebollita chilito se pone a sazonar todo y luego se echa el pollo para que se junte todo y ya se haga un caos pero bueno o sea se haga la comida la comida no un caos pues bueno el día de hoy también le voy a agregar a mí siempre me gusta agarrar de mis verduras que tengo en mi en mi refrigerador inventar cosas o sea a mí me encanta inventar cosas hasta en los huevitos en todo me encanta inventar mis primas les encanta que inventen porque les encantan mis recetas pero bueno les voy a echar elotito también a sazonar junto todo esto para que vamos a empezar con el jitomatito a picarlo ya están lavados y vamos a picar el jitomate no soy experta chicos no soy una chef no sé o sea no sé picar así como tampoco tampoco pero bueno tengo buenas cosas de buenas ideas estoy picando y lo voy a ir echando a mi sartén totalmente todos mis jitomatitos pensaba nada más hacer dos bisteces o sea para mí pero mi esposo le encanta la comida mexicana le encanta mis jazón también y me pidió que si por favor también la hacía un poquito más entonces voy a hacer más pecho voy a echar chilitos y ustedes saben que los chilitos sí pican más de esos chilititos los chiquitos pican más ok acá está otro vamos a echar van dos jitomatitos ya es de acuerdo al gusto de cada persona porque ustedes saben que pues cada persona cocina de acuerdo a los gustos a las ya cabé los tres jitomatitos deliciosos aquí están mis jitomatitos bien picados en cuadritos ahí está ok la cebollita la vamos también tengo un aparato de cebolla la verdad que me ayuda muchísimo en estas cosas de que nada más se mete y popopon y ya pero ahorita no ahorita la vamos a hacer así para más para no estar lavando tanto tanto traste nada más con el cuchillín y mi perra está llorando que quiere ir al baño ya saben aquí está bien picadito se echa la cebolla a mí siempre chicos me gusta cocinar con cebolla morada no sé por qué me encanta el sabor que le da más a la comida la cebolla morada ya voy mía espérame tantito a esa perra no se las he enseñado es mía es también chihuahuita pero es más loquita está como un poquito más loquita la adopté apenas en cuando la adopté pues ya casi cumplió un año con nosotros que la adoptamos aquí en no me acuerdo si fue en Irving algo así creo que sí y la verdad pobrecita dicen que había sufrido mucho la habían no la querían que porque era muy cochina que no sabía ir al baño y no sé qué y pues pues supuestamente chicos pues normalmente los perros son cuando uno tiene un cachorro los perros son para educar acá están los chilitos no son para ponerse uno de malas y ya ay ya me hartó no me da tiempo de cuidarla no me da tiempo de esto y la dejas y la abandonas o sea la verdad yo no le encuentro si ustedes no van a cuidar una mascota chicos mejor es no tenerla o no tienen tiempo para cuidarla es mejor no tenerla pero les digo entonces acá están los chilitos ya regresé y les seguía comentando o sea yo a mi perrita desde que la adopté tenía casi 6 meses y la verdad fue una perrita que es lógico es una cachorra que nunca la educaron a ir al baño afuera se hacía en todas partes no estaba nada educada pero aquí la cosa chicos es la paciencia es saber educar un perrito es darle cariño amor que yo porque mi perra luego luego le decía no no hagas eso y se ponía así toda temblando porque me imagino que las otras personas que la tuvieron pues le pegaban entonces eso es muy malo chicos no le peguen a los perritos ellos pueden educarse con tranquilidad y paciencia se pueden educar y ahorita mi perra 3 meses me costó educarla pero mi perra es mega limpia ahorita ven que me lloró para salir al baño ya no se hace aquí adentro es una perra muy educada o sea no 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 mi perra es un amor es bien loca porque todavía pues yo la siento todavía acá está el chilito picado la siento todavía cachorrita entonces es una perra que le gusta jugar le gusta jugar con los gatos porque también tengo gatos le gusta jugar con los gatos y le gusta jugar con todos pues sí chicos les gusta jugar mucho con todos los animales muy alegre antes les voy a platicar antes estaba tan traumada la pobrecita que en las noches tenía pesadillas lloraba en las noches dormida lloraba bien feo pobrecita por eso les digo si no quieren y no tienen tiempo para tener una mascota mejor es no tenerla chicos ya cuando tienen tiempo y se van a dedicar 100% a ella tanto en las cosas buenas educarlos y todo pues adelante porque pues lógico chicos los perros necesitan mucho tiempo para educarlos y todo entonces acá hay más chirito ahí está qué rico se ve esto miren qué delicioso aquí está ya puse fuego medio a mi estufa medio aquí está y ya lo prendí aquí se ve mi verdura toda el chirito la cebolla el jitomate está ya picada si se dan cuenta no tiene grasa la pichuga está bien limpia ya le gusta siempre echarle a mis comidas me gusta siempre echarle a mis comidas chicos pimienta la pimienta le da un sabor a la comida delicioso chicos la verdad aquí lo recomiendo mucho 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 miren poquita sal nada más poquita ahí está eso es todo acá tengo mi este para mover vamos a empezar a cocinar y también en lo que se sazona bien esto vamos a echar el elote para que también se termine de sazonar todo junto está congelado vean entonces vamos a echar nada más poquito ahí está así otro poquito más me encanta el elote ya lo cierro y bueno en lo que estamos aquí moviendo el relajito aquí ya tenemos nuestro pollo preparado también le voy a echar un poquito de pimienta les digo me encanta la pimienta vamos a ver cómo sale nuestro revoltijo delicioso es necesario y delicioso todos los ingredientes son muy ricos chicos entonces miren aquí está aquí está mi ay chicos huele tan rico y apenas está sazonando apenas pues miren aquí está miren qué rico se ve entonces voy a voy a esperar a que estos pues aquí está miren el juguito el juguito delicioso del jitomate chicos ya le subí un poquito más vean para que esté más rápido entonces aquí estamos esperando esto vean no tiene nada de grasa absolutamente nada de grasa solamente es el jugo del jitomate y ahorita ya agarré otra olla que la voy a vaciar cuando ya esté todo listo esto bien sazonado lo voy a pasar aquí porque la pechuga que es muchísima no me va a entrar en este sartén porque les digo iba yo a preparar poco pero mi esposo se la antojó y pues ni más no voy a tener que preparar toda la pechuga que tenía no me sirve que también puedo cenar eso para la noche bueno chicos esto ya está sazonadito y ahora como les dije lo voy a pasar a mi olla más grande mi cacerola más grande porque si no no me va a entrar el pollín ya lo pasé donde voy a poner todo el pollito aquí está mi pollo ya lo pasé a este lado para que sea más fácil y le vamos a poner pimienta otra vez esto no son esto no es una receta de profesionales chicos nada más es lo que les estoy platicando que voy a cocinar el día de hoy yo voy a empezar a echar a mi olla de verdurita y vamos a revolver todo miren chicos ya lo estoy revolviendo aquí está todo ya mi pollo echado ya está ya lo revolví todo para que se empiece a cocinar hay que bajarle el fuego para que no se queme lo voy a bajar un poquito más así y ahora le voy a poner su tapa a la olla para que se ponga a calentar todo o sea para que hierva todo y se cocine todo perfecto chicos pues vamos a esperar a que esté lista nuestra receta bueno nuestro invento a la receta pues miren chicos ya está lista mi comida tiene el caldito que sacó del jitomate y del pollo que rico chicos y huele delicioso pues ya voy a comer pues bueno chicos aquí está mi comida lista ya voy a empezar a comer tengo mucha hambre pues bueno chicos aquí está que rico se ve esto está hirviendo mmm mmm quedó delicioso quedó muy muy rico esto la verdad que se los recomiendo mucho chicos más que nada no tiene grasas la pechuga está bien limpia es verdura con pollo entonces el juguito es lo del jitomate mmm mmm pero chicos y nos vemos en el aperitivo 2 ah no es cierto no es cierto nos falta el ejercicio y estoy muy embarada no puedo ni siquiera sentarme bien en la silla y otra cosa buena que hoy no tuve dolor de cabeza por fin es que les dije que siempre los primeros 2 o 3 días me da dolor de cabeza bueno ya voy ya no tengo dolor de cabeza gracias a Dios estoy muy muy contenta ya mi cuerpo se acostumbró a la falta de azúcar entonces aquí tengo mi agua de jamaica ya casi me la acabo ahora que me voy a hacer otra y pues bueno chicos ahora sí nos vemos en el ejercicio pues bueno chicos ya estamos en la hora de ejercicio son las 5 y media y voy a empezar mi ejercicio y pues bueno seguimos con el día 4 ay Dios mío estoy muerta la verdad estoy bien cansada y hoy todavía tengo que hacer cosas afuera tengo que bañar a mis perros y tengo que hacer otras cosas más al rato porque ahorita hace mucho mucho calor y no se aguanta pero bueno ni modo voy a tener que hacer ejercicio doble porque eso me lleva mucho mucho y me cansa mucho la mañana mis perros pues bueno chicos empezamos con nuestra rutina del día de hoy empezamos con nuestra rutina Pues bueno chicos, ya acabé Fue exactamente como 45 minutos De ejercicios fue pierna Brazo, abdomen y cardio Estoy Muerta, como siempre casi no puedo respirar Ay, me tomé mi agua Estoy bien cansada No voy a bañar a mis perros Y nos vemos Al ratito chicos Pues bueno chicos, ya llegó el tiempo del aperitivo Y aquí están mis uvitas Ahorita lo estoy tomando Son las... ¿Dónde tengo el reloj? ¿Dónde tengo mi reloj? Caray, aquí no tengo un reloj En mi cuarto no tengo un reloj Pero bueno, son como las 6 y media aproximadamente Más o menos casi las 7 de la noche Todo está de día ya Se oscurece más o menos como 8, 8 cuarto Y ya voy a bañar a mis perros Entonces ya tengo listo su shampoo El jabonzote Que tampoco puede faltar Están gigantes mis pastores Son pastor negros El macho parece un lobo Está hermoso Y tengo que poner... Tengo que comer mi aperitivo para aguantar Porque sé que me voy a cansar mucho ahí Y también tengo que lavar su perrera y todo eso Ahí me llevo un buen tiempo Entonces chicos, voy a tratar de grabar Y si no, nos vemos en la cena chicos Miren chicos, acá estamos bañando a los perros Aquí está mi hija ayudando Este es el Reiko Apenas empezamos Y ese es Luna Y miren, qué gigante está mi perro Sí, miren mi amor Apenas empezamos, ¿verdad? Y ya el sol se tomaron aquí Pues claro Y aquí está Luna Saluda a la cámara Dije hello Hola Luna Luna Hola Draco Aquí están mis perros chicos Y mi hija empapada Hola Draco Muy invitada pero Hola guapo Hola Luna Acá está Draco cuidándome que la perra no se me acerque chicos Mirenlo Aquí está el grandotote El lobote Que tenemos aquí No, no Ya me lavo Pues aquí estamos chicos Está tomando agüita Y pues ya nos vamos a bañar ahora sí Pues bueno chicos Ya por fin terminé De bañarme Me acabo de salir de bañar Ay me cansé horrible De lavar mis perros Y lavé su perrera Y la verdad estoy muerta Estoy muy muy cansada Pues bueno chicos Ya nada más me falta la cena Son ocho y media de la noche Entonces ya ahorita ya nada más Voy a servirme de cenar Y nos vemos allá chicos Para despedir el video ¿Sale? Espero que hayan tenido un muy bonito Muy bonito día chicos No tan cansado como el mío Que ya estoy muy cansada Y yo necesito un pancito Y un cafecito Así muy delicioso Y una concha De las de Veracruz Las que se dicen bombas Yo quiero una bomba Pues bueno chicos Ahorita nos vemos en la cena Pues bueno chicos Ya voy a cenar por fin Ya ven Ya De verdad que tengo tanto sueño Yo no sé si les digo Es la dieta O sea de verdad Tengo tanto tanto sueño O sea ya me estoy durmiendo Pero bueno miren Aquí está mi cenita Y otra vez voy a comer mi pollito Me lo merezco Me lo merezco Quedó delicioso Si lo recomiendo mucho chicos Y también mi esposo Ve que le digo Que se le había antojado Ya tiene Pero él si va a comer tortillitas Yo no Yo no voy a comer tortillas Ahí viene Para que cenemos juntos Y nos vemos Al ratito Pues bueno chicos Esto es todo Por el cuarto video De hoy Llevando la dieta De las modelos De Victoria's Secret Espero que les haya gustado Mucho este video Chicos Les mando Muchísimos Muchísimos Besos No se les olvide Suscribirse Dar manita arriba Y activar su campanita Para que les avise Cuando subo otro video Chicos Sean siempre positivos Abracen a sus papás Apapachenlos Abracen también A sus hermanos Y sean siempre Siempre personas Que digan palabras